Buenas tardes mi gente, bienvenidos a otra edición más de boxeo al garete. Estaba aquí mirando las noticias en Boxing News 24 y me tomé con un artículo sobre Canelo Álvarez, los paparazzi de aquí de TMZ me hicieron una entrevista y le hicieron varias preguntas y una de las preguntas fue sobre Mayweather y Canelo Álvarez dice que está interesado en pelear de nuevo con Mayweather, que le gustaría hacer la revancha, dice que él estaba muy chico, muy maduro, que no tenía suficiente experiencia para esa pelea, pero que él dice que ahora en este momento pues tiene la experiencia y para poderle ganarle pues a Mayweather. Personalmente pues yo lo único que tengo que decir es que Canelo pues se debe abochornar, debe dejar de hacer esas cosas, eso es un abuso, lo que llamamos en Puerto Rico, es un abuso, es lo que es un abusador, lo que le gustan son los retos fáciles. Es bien conveniente que él ahora quiere pelear con Mayweather, Mayweather que ahora tiene 43 años, Mayweather que lleva más de dos años y pico que no pelea. Entonces la pregunta más que me viene a la mente es ¿a qué peso tú piensas pelear Mayweather? ¿Tú vas a bajar a las 154 de nuevo? Porque yo dudo que Mayweather va a pelear contigo a las 160 libras, eso no va a pasar, él no va a subir, no subió para Triple G, él no va a subir para ti tampoco. Entonces tú tendrías que bajar a las 154 libras para pelear con Mayweather de nuevo, que eso ya tú no lo puedes hacer. Y no lo has podido hacer, bueno, según tú que por eso hiciste la categoría de 155 libras, para que pelearan contigo cuando estabas peleando en esa categoría. Entonces, ¿vas a poder bajar todo ese peso? Y si bajas todo ese peso, ¿vas a lucir bien? Porque, come on, el hombre tiene 43 años, no ha peleado, es mucho más chiquito que tú. Tú estás peleando en light heavyweight, en peso semi-pesado. Mira, tipo, no estés abusando, eso es un abuso. ¿A qué tú estás buscando una pelea con un anciano, básicamente? Entonces, ¿pero qué tú vas a hacer? Vamos a suponer que se haga la pelea y se haga una 154 libras. Y venga Mayweather y te haga pan pan de nuevo. O sea, es el bochorno que tú vas a pasar. Mira, loco, mejor quédate callado, estate tranquilo. Reta a los Charlo Brothers, reeta a Dimitri Sanders, reeta a Billy Joe Sanders, reeta a Kayun Smith, reeta a uno de los chamaquitos que están en tu nivel, que están ahora contigo en tu apogeo, que pueden darte la talla. No te estés metiendo con un señor que tiene ya 43 años, que es una leyenda, que usted lo que va a dejar lastimarlo. Que usted es el doble del tamaño. Mira, cuando pelearon la primera vez, era más grande que él. Imagínate ahora. Déjate de eso, tipo. Busca otras peleas, haz tu propia estrella, sácate el nombre de Mayweather de la boca. Como a ti no te gusta que el Triple G hable de ti y que no use tu nombre, pues tú tampoco uses el de Mayweather. Así de fácil. No usen de parte y parte. No se usen. Hagan su propia carrera, echen para adelante y hagan las peleas que tienen que hacer. Pero eso es lo único que yo tengo con ustedes. Una crítica que quería darle a Canebo. Normalmente, pues, como ustedes saben, yo le di, me hice un video sobre dándole el peleador del año, que pienso, que todavía lo pienso. Él sigue siendo el peleador del año. No le quito ningún crédito. Pero a la misma vez, que deje los abusos. Que deje de estar buscando peleas que no hay, que no tiene que buscar. Que busque las peleas que nosotros queremos ver y las que nosotros demandamos. Esas son las que él tiene que hacer. Pero que tenga muy buena. Entonces, también le preguntaron sobre Jorge Masvidal, el cubano de que pelea con UFC. También dice que está interesado en pelear con él. Que esa sería una tremenda pelea. Ok. Bastante que criticaste a Mayweather cuando peleó con Conor McGregor. Y criticaste a mal no poder. Diciendo que él estaba dañando el deporte. Que estaba dañando el beceo. Que él era una mala representación para el boxeo. Ahora estás tú haciendo lo mismo. Eso es lo que yo digo. Mira, no critiquen si después van a hacer lo mismo. Es lo único que yo digo. Haz tu peleita con el cubano. Sácate los chavitos que vas a sacar. Y mira, vuelve a pelear con verdad de la competencia. Porque eso es lo que en verdad nosotros queremos. Pero compartan el video. Únanse en el canal. Suscríbanse. Denle el like. Dejen sus comentarios. Que tengan muy bonito día. Y ya como le dije, le vengo con el videito de Gamboa y el pesaje. Y mi predicción. Y también más videos este fin de semana. Y recuerden el live mañana con la pelea de Gamboa. No se lo pierdan. Que tengan buen día. Bye. Gracias. 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 Gracias.